El Evangelio 22 de noviembre de 2018 Lucas capítulo 19, versos 41 a 44 I, como llegó cerca viviendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo Oh, si tú también conocieses, al menos en este tu día, lo que toca tu paz Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti Que tus enemigos te cercarán con baluarte Y te podrán cerco y de todas partes te podrán en estrecho Y derivarán a tierra a tus hijos dentro de ti Y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación ¡Suscríbete al canal!